suzy sánchez gracias por las imágenes estamos esto a ver vamos a ver esto fue la caída de las cenizas por lo que acabo de estar reportando vamos a ver esto esta es la caída de las cenizas estamos viendo el parabrisas de un auto de la actividad del volcán popocatépetl es lo que hemos visto últimos días con bastante caída de cenizas hemos venido presentando diario la actividad del volcán popocatépetl hemos estado avisando de cómo se está presentando el volcán y esto no es nuevo lo digo porque ya se tiene la recomendación de lo que se tiene que hacer gracias por las imágenes que los comparto sobre la caída de cenizas ya vimos la altura de las cenizas ya vimos fotografías que me mandaron el aviso importante que mandaron para docentes personal administrativo y padres de familia del plantel de emiliano zapata sobre la actividad del volcán popocatépetl protección civil los datos que dan cenapred los datos que dan tenshi detector cámara alfa los datos que damos 5.88 kilómetros la altura de emisión de cenizas según simsa y vamos a ver rápidamente si efectivamente back Washington si ellos determinaron la altura de las cenizas del volcán popocatépetl aquí voy a buscar la página de la página volcanodiscovery.com el volcán popocatépetl vamos a ubicarlo y volcanes en el mundo en méxico fotos satelitales de la nasa es por eso que es importante la página volcán popocatépetl está en la fase 4 de 5 del nivel de actividad explosiva que tiene del índice de explosividad 4 de 5 que es catastrófico el nivel 4 cataclísmico el nivel 5 es el nivel de explosividad que cambió desde el día 3 de junio con la fumarola de más de 10 kilómetros que se la pernego diciendo que era 2.8 kilómetros ya eso lo vimos aquí en el canal anteriormente vamos a ver si hay información sobre el volcán popocatépetl 10 de octubre muy bien aquí estamos viendo 7.900 metros vamos a ver bien la información está en inglés pero dice BAC entre las siglas en inglés es lo que la medición de altura de cenizas volcánicas es lo que significa BAC el volcán popocatépetl la actividad explosiva continúa el centro de de lo que es la medición de las alturas de cenizas volcánicas que es el BAC que les había mencionado en Washington previene acerca de lo que es la pluma de cenizas volcánicas que es estimado de 26.000 pies que son 7.900 metros en la altura aquí dice sobrevolando al nivel 260 bueno dice este reporte completo es la siguiente que lo estamos viendo 7.800 metros pero esta vamos a ver la fecha que pone el horario 20 horas de la debemos de regresar aquí también el creo que también es el UTC que es el tiempo universal en las 5 horas seguían las 3 de la tarde este sería el de las 12.47 determinaron que fue de 7.900 metros con fotos satelitales la altura de las cenizas del volcán popocatépetl todavía hay otra información también del día de las fumarolas el día 10 estamos viendo la actividad del volcano continúa de moderado a altos niveles se dice que es escena pred graba 258 minutos de tremor volcánico bueno dice aquí recordar 177 lo que sería la emisión de gases que sería las exhalaciones y 3 explosiones moderadas 2.24 7.13 y 8.10 pero bueno se lo reporta desde lo que sería a las 8.36 pero de la mañana del 10 esto es el reporte anterior del día 9 no sé si recuerdan los datos por el horario todavía a esta hora cenapred no reporta lo del día 10 de octubre sino aquí están mencionando lo del día anterior el 9 pero bueno 6.700 metros es lo que ellos dicen del día 9 la altitud bueno aquí podemos más o menos corroborar junto con lo que mencionó simsa lo que dice back lo que dice la medición que tenemos aquí en la cámara alfa lo que dice protección civil 2.500 metros que mencionan igual cenapred que también mencionan cantidades exactas iguales los dos sobre la altura de las cenizas y con esto tenemos el reporte del volcán popocatépetl no 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 Gracias por ver el video.